Por primera vez, BIS te trae las Olimpiadas Corona. Genera medallas o limones con los cuales podrás participar para ganar increíbles premios como pinturas para tu negocio, motores, resort, puntos BIS y mucho más. Pero no solo eso, espérate. ¿Te imaginas ser premiado en una ceremonia exclusiva de la cervecería? Vive una experiencia de oro en nuestras instalaciones. Tú puedes ser uno de los 100 clientes que generan más medallas y que serán premiados en una experiencia exclusiva de Corona. Tendremos increíbles sorpresas para ti y, por supuesto, cerveza gratis. ¿Pero sabes cómo participar? Te explico. Podrás generar medallas complicando tus desafíos de Olimpiada Corona en la sección Club B, esa misma que parece un regalito y que ya conoces, o agregando en una misma orden Corona en varias de sus presentaciones. Corona 330, la coronita y Corona en lata. Al completar tus desafíos, también podrás generar limones con los cuales podrás jugar completando el ritual Corona y ganar premios instantáneos. Así de fácil. Tienes hasta el 15 de agosto para acumular la mayor cantidad de medallas. No pierdas la oportunidad de convertir tu negocio en el ganador de oro.